Estamos de regreso y el gobierno de México ofreció mediar en la huelga de Nacional Monte Piedad, la cual pues ocurrió como usted ya escuchaba, nuestro compañero reportero por desacuerdo sobre el nuevo contrato colectivo. Está afectando varias sucursales y quiero saludar a Arturo Sayun, secretario general del Sindicato Nacional Monte de Piedad. ¿Cómo estás? Gracias Arturo por platicar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por darme la oportunidad ante un auditorio tan importante en tu programa. Arturo, cuéntanos, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Ha habido algún avance y por qué estalló la huelga? Bueno, no ha habido ningún avance todavía. La huelga inicia con un emplazamiento a huelga por revisión a nuestros salarios. Normalmente, por ley, hay revisión salarial cada año y el segundo año hay revisión contractual para modernizar los contratos y acordar temas de pago por un trabajo nuevo. Entonces, nosotros emplazamos a huelga a la institución con vencimiento al 18 de octubre, con el ánimo de llegar a un arreglo, porque tenemos tres años sin incremento a los salarios. Nosotros, nosotros hemos prorrogado en cada uno de los emplazamientos a huelga con el motivo de no estallar una huelga, porque sabemos que esto perjudica mucho a los pignorantes y al pueblo de México. De esa manera, durante tres años hemos estado prorrogando, prorrogando, y nos han archivado los expedientes porque no hemos querido estallar la huelga. Este sería el tercer año por no, la administración del monte de piedad, no otorgar un 5% que es motivo por el que estallamos la huelga. Yo creo y quiero comentar al auditorio, porque hay mucha desinformación, que el sindicato es inflexible, que no quiere, que se paró y rompió pláticas, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente falso porque afortunadamente ahora en los juzgados de lo laboral todo se graba y fue la administración el que no quiso dar prórroga de un día, 24 horas. Para poder finiquitar el problema que teníamos del incremento al salario y otros temas que ellos quisieron involucrar con este tema de la demanda por revisión al salario con emplazamiento a huelga. Oye, ¿cómo ves esto que ha ofrecido el gobierno que dice, bueno, nosotros podemos ser mediadores? ¿Cómo ves? Bueno, nosotros aceptamos cualquier mesa de diálogo, sea el gobierno, sea las autoridades laborales, sea la propia administración, siempre le hemos apostado al diálogo. Nosotros jamás hemos actuado de manera unilateral para explotar un conflicto como el que hoy tenemos en el monte de piedad. Ahora, ¿qué pasa? Decías, pues nos preocupa mucho los pignorantes, que sepan realmente qué es lo que está pasando, que nosotros no nos levantamos de las mesas, que nosotros no fuimos los que rompimos esta situación, sino que pues fue la empresa. ¿Qué pasa con la gente que tiene ahí que renovar sus boletas? ¿Qué pasa con la gente que tiene empeñado y quiere sacar en este momento? ¿Qué ocurre? ¿Cómo, Arturo, qué es lo que pueden hacer? Bueno, yo creo que lo que deben de hacer es esperar a ver cómo se resuelve este asunto, que ojalá sea cuanto antes. Si ellos nos otorgan el 5%, creo que sería la solución para levantar la huelga y no perjudicar a los pignorantes y a todo el pueblo de México que acude al Nacional Monte de Piedad. Y en segundo lugar, bueno, estas son medidas que los representantes de la institución deben de tomar para no perjudicar a los clientes, a la clientela que tiene el monte de piedad, porque ellos acudieron a un servicio que el Nacional Monte de Piedad presta y que no quieran, pues, posteriormente cobrarles más intereses durante este conflicto que dura y que no pueden rescatar sus prendas. Entonces, esa decisión es de la administración. Nosotros consideramos que los pignorantes, el pueblo de México que tiene empeñadas sus prendas, pues, no tiene por qué sufrir consecuencias. Lo que yo sé es que en declaraciones del director general, Javier de la Calle Pardo, es de que dice que pueden ir a pagar al OXO o al banco. El banco les cobra un interés o una comisión, más que nada, una comisión por esas operaciones. Ellos cuando vinieron a contratar aquí al Monte de Piedad un servicio, pues, ellos no les dijeron que tenían que ir a pagar al OXO o al banco y que tenían que pagar una comisión que ellos cobran, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que debe de considerar el Nacional Monte de Piedad, a través de su director, es proteger a los pignorantes y darle las garantías de recuperar sus prendas. Arturo, ¿cómo ves tú la situación entonces? ¿Cuánto tiempo podría durar esta huelga? Bueno, el tiempo que sea necesario. Yo lo que apelo y exhorto y solicito es que el diálogo es la mejor solución que debe de haber. El 5% que estamos pidiendo nosotros por revisión salarial después de tres años que no hemos recibido incremento, creo que inclusive es visible. Y aquí más que nada debe de haber una comprensión por parte de la administración del Monte de Piedad para poder solucionar esto, porque si ellos ahorita nos llaman y dicen, aceptamos la petición de ustedes del 5%, inmediatamente levantamos el movimiento de huelga. Sí. Bueno, ¿estás en todo el país? ¿Está la huelga? En todo el país, donde hay centros de trabajo de Nacional Monte de Piedad, en todo el país. Pues Arturo, Sayun, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. Muchas gracias. Hasta luego.